El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Otárola, destacó que su sector generó un total de 1.844 empleos temporales en la región Junín durante este año. Así lo informó en el XIX Consejo de Ministros Descentralizado, que tuvo lugar en la provincia de Tarma, en la región Junín. El presidente ha anunciado más de 2.000 millones inicialmente en obras de inversión en los tres niveles del Estado en Junín y eso obviamente va a generar algunas decenas de miles de empleos directos e indirectos. Y acá quiero resaltar algo, miren, en el último año del gobierno anterior, el 2010, en Junín, en los tres niveles se ejecutó 579 millones. Ya en el 2013 este gobierno ha ejecutado 968 millones, es decir, casi el doble. Y obviamente con esta avalancha de anuncios de obras de hecho al presidente que superan los 2.000 millones, obviamente los empleos se van a disparar. Se ha anunciado además lo del tema de la universidad, una universidad de calidad y una serie de obras en salud, en infraestructura vial y en educación. En cuanto a mi despacho, en salud se está invirtiendo en modernizar aún más el Hospital Ramiro Prialea de Salud de Huancayo, con montos que superan los 25 millones en instrumentos e infraestructura de alta tecnología. Es decir, el Estado está en pleno en Junín y a eso se llama inclusión social productiva.